Después de haber transcurrido 13 días del horrendo asesinato que se registró la noche de aquel viernes 31 de julio en Tipitapa, en el sector de Lomas de Esquipula, se trató de la muerte de Carlos Solís, conocido como el Buki. Su madre no se encuentra convincente de la seguridad de su familia, ya que el asesino de su hijo sigue prófugo de la justicia. Aún los aterradores recuerdos invaden su mente de cómo le fue arrebatada la vida de su hijo en su presencia. Ella pide justicia. Yo lo que quiero es que hagan justicia, que hagan justicia así con él, porque eso ya es demasiado, porque así como me mató mi hijo, me puede matar a los otros, puede andar matando a aquel que quiere y le da la gana. Yo me le tiro encima, él me desgaja el brazo del balazo, con el balazo. Sí, él me lo desgajó el brazo. Cuando yo miro que él me desgaja el brazo, yo le digo yo, ya me mataste a mi hijo. Le digo el niño, le dicen, no Roberto, le dicen, no maté a mi papito. Los disparos fueron delante de los niños menores. Sí, delante de los niños, aquí a la par. Habían unos ancianos también. Sí, sí, ahí estaban mi marido y mi mamá, de 85 y 86 años. El día del asesinato, los habitantes manifestaban que el asesino era policía, sin embargo, las autoridades policiales del Distrito 8, después de haber investigado al asesino, le brindaron toda la información a la madre del oxiso, que Roberto Ismael Matamorro Gutiérrez fue policía de los Danto, pero que hace seis meses había sido dado de baja y que ya no era de la institución policial. Le digo yo, dicen que él es policía, le digo yo, no, me dijeron a mí la policía. Hace seis años se le dieron a baja a ese hombre. Eso fue lo que me dijeron. Fue policía. Fue policía de los Danto, dice, de Manao. Quiere decir que él venía con ese uniforme para intervenir a tu hijo. Sí, para intervenir. Él ya había venido a decirme cosas, él del chaval. ¿Se encuentra el rojo de la justicia? Sí, él no lo han agarrado, no. La madre del joven asesinado espera que las autoridades policiales de Tipitapa den con el paradero del asesino de su hijo y que se haga justicia. Para Acción 10, Danilo Muñoz.